En el escenario de Manzana 20, en la ciudad de Mercedes, se desarrolló la elección de la reina del carnaval de Lloriano, dando puntapié inicial a este evento popular clásico de cada año. Ya tenemos la reina elegida, la soberana, que nos abre todas las contiendas carnavaleras, es decir, este espectáculo lo llamamos luz de carnaval. ¿Cómo sigue esto? Y sigue con el desfile inaugural, que es el próximo sábado, pero a su vez ya nosotros comenzamos también con los tablados barriales. El 16 tenemos el desfile de llamadas con el concurso, hay 12 comparsas anotadas y una que desfila pero fuera de concurso. Y también tenemos a partir del 11 el concurso de agrupaciones, que son 16 agrupaciones entre humoristas y murgas. De Salto, de Paysandú, de Colonia y de Flores. Alegría, mucha alegría, por todo lo convivido, por todo lo compartido, es alegría lo fundamental. Todas saludándonos, estábamos todas de la mano, por eso digo, hubo mucho compañerismo, estuvo muy lindo, más allá de haber ganado o no haber ganado, me iba a ir contenta igual, porque estábamos todas felices, todas agarradas de la mano y cuando le tocaba era un beso a cada una, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.